¡Suscríbete al canal! Quiero un pequeño gameplay de Rake, de Hostel, la que estamos en el hotel, también voy a subir la que está en la cárcel, y bueno, esta vuelta no corre, que LOL, de acá con Andrés Colombia, yo ando con comentarios, no, esta vuelta no corre, pero si quieren ver, mi cara asustadiza, dale like a este video, y comenta. Andrés, ¿estás escuchando el juego? No, acá fue donde yo jugué por última vez, empezó algo nuevo, nací acá, ave maría, y el teléfono, uff, bueno, acá ya donde habíamos quedado, ay no, no quiero ya hasta acá, Andrés se escucha ahí, chico, si, ahí empieza a sonar esa caja, no, ya tengo miedo, y no voy a mirar para atrás, uy no me sonó la caja, oiga, 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 uy no, uy no, uy no, 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 exit, exit,